Armando, vamos a olvidar el regalo en el hotel. Necesito que te vayan a volver a dar a Armando Cali en reconocimiento de tu cooperación y tu trabajo para promover el Krav Maga en el mundo. Un reconocimiento por la promoción del Krav Maga a nivel mundial. Un reconocimiento por la promoción del Krav Maga en el futuro, Uri Raffaele, Avivis Cohen y Lea Durey. Gracias. 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 Gracias.